Pero ahora, Clark volvió a ser noticia al señalar en sus redes sociales que había dejado atrás la homosexualidad, que qué opino de la homosexualidad que es parte de mi pasado, escribió en un polémico tuit. Las reacciones no se hicieron esperar, internautas inmediatamente lo increparon para asegurarle que la homosexualidad no se quita porque no es una enfermedad, increíble, pero cierto. Justo los que exigen respeto y tolerancia, son los primeros que ofenden y atacan, discriminándose a sí mismos. Abrazo con amor y respeto a la comunidad gay, pues con Dios he aprendido que cada quien es responsable de su propia vida, expresó en tweets posteriores. Durante su tiempo alejado de los reflectores, Clark trató su problema de adicciones y se convirtió al cristianismo. Gracias por ver el video.